Hola, soy el doctor José Sonoro López Vite, soy cirujano de trasplante, adscrito actualmente a la unidad de trasplante del Hospital General de Pachuca. El área donde me desenvuelvo incluye el manejo inmunobiológico y quirúrgico del paciente trasplantado. El deseo de compartir la importancia de los trasplantes, que son actualmente una posibilidad tangible para el manejo de enfermedades crónicas terminales por insuficiencia orgánica, es lo que me motivó a aceptar la invitación para participar en este proyecto. En la actualidad, la medicina de trasplante es aceptada y realizada prácticamente en todos los países de nuestro continente. Las técnicas quirúrgicas, el protocolo de selección donador-receptor, el tratamiento inmunosupresor y el manejo de las complicaciones agudas y crónicas han permitido que hoy en día se realicen con seguridad trasplantes de órganos sólidos con mejores resultados y mejor sobrevida del paciente y del injerto. Eso no siempre fue así. En 1933 se realizó el primer trasplante sin éxito y se realizaron muchos intentos posteriores. No fue sino hasta 1954 que el primer trasplante exitoso se llevó a cabo, sin embargo cabe mencionar que fue entre gemelos idénticos. En 1956 se presentó un parteaguas en la medicina del trasplante, al conocer las moléculas HLA, esas moléculas que nos dotan de identidad inmunológica y que son capaces de despertar la respuesta inmunológica que dio pie al estudio y desarrollo de las terapias inmunosupresoras. Debemos empezar por definir que un trasplante es la transferencia de un órgano o tejido de un individuo al cual se le denomina donador a otro del cual se le denomina receptor, con la finalidad de restaurar las funciones que el órgano o tejido ha dejado de realizar. El fenómeno de rechazo sigue siendo la principal limitante en la medicina de trasplantes. La principal causa de rechazo es el alto grado de variabilidad genética que hace casi imposible que se puede evitar que nuestro sistema inmunológico reconozca el injerto como la presencia de un tejido extraño. Esta variabilidad está dada por la presencia de las moléculas HLA, de la cual como se ha comentado existen dos clases y que en cada individuo representan la herencia de ambos padres puesto que se expresan en codominancia. Las moléculas de clase 1 se expresan constitutivamente en las membranas de todas las células nucleadas del organismo, en tanto que las moléculas de clase 2 se expresan en las células presentadoras de antígeno profesionales APC, del sistema inmunológico, como son macrófagos, linfocitos B, células dendríticas, etc. Después de realizar un trasplante y perfundir el injerto con la sangre del receptor, se lleva el primer paso de un fenómeno conocido como alto reconocimiento, a partir de la formación de un complejo que involucra las moléculas HLA expresadas en la membrana unidas a péptidos que pueden ser sensados por el receptor de células T o TCR expresado en los linfocitos T. El TCR se une a células presentadoras de antígeno que muestra el complejo HLA propio-péptido propio. Normalmente esto no desencadena la respuesta inmunológica, sin embargo existe la posibilidad de que el linfocito T reconozca al HLA externo o algún péptido externo conocidos estos como aloantígenos y entonces esto va a desencadenar la respuesta inmunológica. Este alo reconocimiento se da mediante dos formas de presentación antigénica. La primera, presentación antigénica conocida como directa, esta se lleva a cabo cuando se presenta el fenómeno de células pasajeras, donde las APC del donante viajan en el órgano trasplantado o injerto y el fenómeno de la perfusión sanguínea alcanza la circulación de forma tal que el TCR de los linfocitos reconoce al complejo HLA externo-péptido externo como una estructura no propia. En este mismo sentido las moléculas entoriales de la vasculatura del injerto presentan sus péptidos en el contexto de moléculas del MHC1 que también pueden desencadenar la respuesta inmunológica, sin embargo esta interacción no es la forma más importante y potente de iniciar la respuesta inmunológica debido a que el reconocimiento de células con HLA diferentes es de poca afinidad. La presentación antigénica indirecta o la segunda forma, esta se lleva a cabo cuando las moléculas HLA del donante son presentadas en el contexto molecular del MHC del huésped, como resultado del procesamiento antigénico, con lo que los linfocitos T reconocen el péptido como no propio. El inicio de la respuesta inmunológica posterior al trasplante se puede dividir entonces en tres pasos. El primero, el reconocimiento de los antígenos extraños, el segundo, la activación de los linfocitos antígeno específicos y el tercero, la fase efectora o de rechazo. A uno de los mecanismos de presentación anteriores, las células del epiterio del injerto pueden expresar moléculas MHC2 en condiciones de inflamación secundaria al fenómeno de isquemia y reperfusión, con lo que adquieren la capacidad de presentar antígenos a linfocitos TH. Durante este fenómeno de inflamación es importante el reclutamiento de células como macrófagos desde la circulación y linfocitos así como la generación de factores proinflamatorios. Los leucocitos que llegan al sitio de inflamación pueden fagocitar y procesar antígenos provenientes de células del injerto. Las APCs realizan la presentación del antígeno en el contexto molecular del MHC2 o MHC1 por presentación cruzada a los linfocitos TH o TC, respectivamente. Esa interacción se estabiliza mediante coreceptores como el antígeno leucocitario funcional en la membrana de los linfocitos y su ligando la molécula de adhesión intercelular 1 en la membrana de las APCs. Al mismo tiempo se establecen interacciones coestimuladoras de entre las que se encuentran las moléculas CD28 en los linfocitos T con los miembros de la familia B7, que es el tipo de coestimulación más estudiada y que actualmente es la base para el desarrollo de nuevas terapias inmunosupresoras y algunas otras moléculas. Corresponden a la familia del factor de necrosis tumoral alfa entre los que se encuentran CD40 y su ligando CD40L expresados en las células presentadoras de antígeno. Este fenómeno de coestimulación es tan importante que de no llevarse a cabo la célula cae en energía y se bloquea la respuesta inmunológica. La coestimulación con CD28 incrementa la producción de citocinas así como las señales de proliferación y el metabolismo de la glucosa, además de la unión de CD40 con su ligando CD40, tiene una actividad bidireccional y provoca cambios en ambas células con el fin de aumentar la expresión de B7 en las APCs y prolongar el tiempo de replicación de los linfocitos T. Todos estos fenómenos dan inicio a la señalización intracelular mediante el complejo de proteínas conocido como CD3, que es parte del TCR. La señalización a través del CD3 genera un incremento en el calcio citoplasmático, su unión a la calmodulina y la activación de diversas enzimas como la fosfatasa calcinourina. La calcinourina ya activada favorece la traslocación del factor nuclear de linfocitos T activados del citoplasma al núcleo, en donde inicia la transcripción de varios genes que codifican para diferentes citocinas como interleucina 2, el factor de crecimiento de linfocitos T y algunas proteínas de superficie de membrana, en consecuencia el linfocito T se activa y comienza el proceso de expansión clonal. Después de la activación de los linfocitos TH secretan diferentes citocinas, por lo que se distinguen con diferentes perfiles dentro de los que se encuentran los fenotipos TH1 y TH2. Los linfocitos TH1 secretan principalmente interleucina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y favorecen una respuesta citotóxica relacionada con el rechazo de injertos. Por otro lado, los linfocitos TH2 secretan principalmente interleucina 4, 5, 7, 10 y 13, que estimulan la activación de los linfocitos B, la producción de los anticuerpos en las células plasmáticas. La activación de los linfocitos TC depende de la presentación de antígenos en el contexto molecular del MEHC1. Los linfocitos TH proporcionan una co-estimulación que favorece la activación de los linfocitos TC mediante la secreción de citocinas con lo que se desarrolla su capacidad citotóxica. La lisis celular se debe a la producción de gránulos citolíticos que tendrán efecto en las células blanco. El contenido de los gránulos incluye a las granzimas y perforinas. La perforina tiene afinidad por la membrana de una célula blanco donde produce el canal hidrofílico que permite el paso de iones y agua al interior de la célula favoreciendo la muerte celular. A su vez, la granzima B utiliza este canal para entrar a la célula. Esta granzima es una serina esterasa que induce la activación de caspasas y la consecuente muerte por apoptosis. Otro mecanismo citotóxico se lleva a cabo a través de la expresión de ligandos FAS en las membranas de los linfocitos T activados que se den al receptor FAS o CD95 de las células blanco. Esta unión activa una vía de señalización en la célula blanco que también conduce a la muerte celular por apoptosis. Otras células que presentan una respuesta similar a los linfocitos TC contra las células blanco del injerto son las NK que también inducen apoptosis. Esto generalmente se va a presentar en el trasplante de médula ósea. La función de los linfocitos B en el rechazo es principalmente como células presentadoras de actígeno y la secreción posterior de citocinas que propagan la respuesta inmunológica además de la producción de anticuerpos principalmente del tipo IgM e IgG que condicionan daño en las células del injerto que nos van a llevar a rechazo.